Nos encontramos aquí en la travesía por el Amazonas, en Rodríguez Álvarez IV. Como os habíamos dicho, pues hay dos opciones para viajar aquí por el Amazonas. Una es, aquí, como podéis ver en esta zona, dormir en las típicas hamacas. Cada uno llega con su propia red y la pone donde realmente pueda. Y después también en camarote, que es la opción que nosotros hemos elegido. Seguidme y os lo enseño. Los camarotes pueden ser de dos hasta cuatro camas. No les hemos cortado ocho. Mamá, tú no mires, está súper desordenado. Aquí es donde nosotros trabajamos, lo guiamos y también vivimos la experiencia del Amazonas. Pues ya sabéis, si queréis seguir aquí para la aventura, no dejéis de ver Mochigas TV.